bienvenidos una vez más a tu canal de youtube dominicode muchas gracias por estar ahí otra vez hoy vamos a hacer un tutorial para las personas que están iniciando en angular y necesitan ese pequeño empujón así que vamos a crear tu primera aplicación en angular vamos a empezar con los requisitos que necesitas para poder instalar el CLI que es lo que te va a ayudar a hacer o a montar todo a una aplicación en angular sin hacer prácticamente nada y luego tú lógicamente sí que tendrás que programar tu aplicación pero lo que es el scaffolding básico lo monta una herramienta así que vamos allá uno de los requisitos que necesitas tener instalado antes de poder hacer instalaciones no sólo para angular sino para muchas aplicaciones también es nodejs nodejs que cuando se instala instala también un gestor de paquetes que es npm así que necesitas tener instalado node si quieres saber si tienes node instalado solamente puedes hacer el comando node menos menos versión y eso te dice la versión de node que tienes instalado en mi caso yo tengo la 10 muy bien y lógicamente si tengo node pues tengo npm instalado si no tienes instalado node haz pausa en este vídeo y ve a la página nodejs.org muy bien una vez tengas node sencillamente podrás instalar paquetes y el primer paquete o el paquete que vamos a instalar en este tutorial es el angular CLI o angular CLI así que para instalar un paquete tienes que ejecutar el comando npm una i de install menos g para que lo instales globalmente y el nombre del paquete que vamos a instalar que es angular barra CLI presionamos enter en en algunos casos es necesario hacer esa instalación como administrador en windows por ejemplo y en linux o mac debemos a utilizar sudo que es lo que me ocurre acaba de ocurrir aquí entonces voy a limpiar un momento y voy a volver a ejecutar el comando con sudo npm i espacio menos g y el nombre del paquete presionamos enter y ponemos la contraseña perfecto ya tengo instalado el angular CLI una vez tenemos la instalación ya realizada sencillamente debemos dirigirnos a la carpeta donde queremos arrancar un proyecto y ahí vamos a arrancar nuestro primer proyecto una vez estés en la ruta donde quieres crear la aplicación sencillamente debes ejecutar el comando engine new y a continuación el nombre de del proyecto que le llamaremos primera presiono enter y desde la versión 7 angular CLI tiene un pequeño prompt que te hace dos preguntas una es si quieres utilizar rutas en tu aplicación para este caso yo no voy a utilizar rutas pero si tú quieres utilizar rutas indica que si solamente tendrías que poner la y pero si dices que no también luego más adelante más adelante puedes crear las rutas de manera manual por supuesto así que yo diré que no para este ejemplo y la segunda pregunta es si vamos a utilizar algún pre procesador css para este ejemplo no vamos a utilizar ninguno si quisiéramos navegar por es por las opciones que tenemos aquí sencillamente utilizamos la las flechas lo dejo en css y presiono enter e inicia la creación del pros del proyecto una vez finalizada la creación del proyecto si vemos que tenemos en esta ruta vemos que existe una carpeta con el nombre de nuestro proyecto que es donde está todo el engranaje de angular vamos a acceder a esta carpeta y si vemos con el comando ls podemos ver que hay varios ficheros y tres carpetas vamos a abrir esto en un editor de código da igual el editor de código que tú elijas yo voy a utilizar y realmente te recomiendo que utilices visual studio code muy bien y vamos a ver las o la estructura que tenemos aquí primero tenemos la carpeta en tu en o e2 e que está relacionada con testing no vamos a entrar en más detalles aquí sencillamente se encuentran todos los test de la aplicación está relacionado con jasmine etcétera etcétera por esa carpeta no te preocupes por el momento la carpeta no de guión bajo modules es donde se encuentran todos los paquetes de npm del gestor de paquetes que hablamos al principio que viene de la mano de node aquí están todos los paquetes si tú por ejemplo y haces una instalación como bootstrap o jquery se va a instalar aquí tú no tienes que preocuparte por nada más sencillamente el gestor va a hacer la instalación dentro de esta carpeta esta carpeta src la vamos a dejar para la vamos a dejar para luego a continuación aquí el fichero gitignore es donde se incluyen ficheros que no queremos añadir a nuestro repo tampoco te preocupes por eso porque como tal no no influye en la aplicación aquí tenemos el fichero angular ser ahí que es un fichero de configuración vamos a verlo un momento lo voy a poner un poco más pequeño aquí como puedes ver viene el nombre del proyecto la carpeta que tiene el source de toda la aplicación si se va a utilizar ccs o sas aquí lo indicáramos también incluso aquí podemos modificar el prefijo del nombre de nuestra aplicación etc etc tampoco necesitas tocar nada de esto si es tu primera aplicación en angular así que lo vamos a dejar hasta aquí vamos a cerrar este fichero y si volvemos al listado vemos que está un fichero que es package.json en este fichero se encuentran todas las dependencias que están instaladas y que necesita tu aplicación de angular para ejecutarse podemos ver que podemos ver que hay un package que es el de animación el comando y demás los formularios de nada de esto te debes preocupar en este nivel luego existe un apartado fíjate que vienen separados por es un es un objeto donde vienen varias dependencias no aquí la diferencia que hay con este primer bloque sencillamente es que estas dependencias son necesarias para la aplicación y estas son dependencias que solo se utilizarán en el desarrollo de la aplicación todo esto está relacionado con el desarrollo typescript, sling, karma que es para testing, jasmine etc 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 tampoco te debes preocupar por esto hay otro fichero que es bastante importante que es el tsconfig.json que en este fichero que en este fichero sencillamente se le indica al compilador de typescript como convertir los ficheros de typescript a javascript porque cuando hacemos aplicaciones en angular podemos escribir javascript pero normalmente lo hacemos en typescript tampoco te debes preocupar por este fichero aquí sencillamente le dice a qué versión de javascript lo va a convertir y en qué carpeta tiene que poner los ficheros que se convierten de una de ts, de la extensión .ts a la extensión .js bien la carpeta más importante y con la que vas a trabajar siempre es la carpeta src que es donde está toda la chicha podríamos decir aquí hay varios ficheros esto el ts sling está relacionado con algo propiamente del desarrollo este fichero de styles.css es el fichero que va a o podríamos decir que todos los estilos que pongas aquí afectarán a toda tu aplicación en específico absolutamente todo si creas componentes pues todo lo que esté aquí puede afectar a todos los componentes ya verás que puedes especificar o que tenemos para cada componente podemos especificar también unos propios estilos que solo afectarán a ese componente en específico aquí dentro en la carpeta app solamente tenemos el componente principal porque no hemos creado nada más y hay un fichero que es app.component.css todos los estilos que se escriban aquí afectarán tan solo a este componente app.component tiene su fichero html que ahora vamos a ejecutar el server y veremos cómo se renderiza todo esto que hay aquí este fichero .spec.ts está relacionado con los testing también no le daremos importancia por ahora y tenemos el componente principal que es el app.component.css aquí está el decorator componente que es todo esto que está aquí la clase y demás aquí escribiríamos o podríamos empezar a escribir métodos que afecten a nuestra aplicación eso no lo haremos aquí en esta demo qué más te puedo mostrar qué más qué más y básicamente esto es lo importante este fichero que está aquí el index.html es el principal donde se inyecta por decirlo de alguna manera todos nuestros componentes vendrán aquí eso lo hace por detrás el CLI y TypeScript y Webpack sobre todo tú no debes de preocuparte por nada pero si quisieses por ejemplo instalar Bootstrap directamente aquí lo cual no te recomiendo porque no es una buena práctica pero si quieres probar cosas puedes traer aquí el link de Bootstrap pones los estilos y puedes empezar a probar ahora bien esta primera aplicación cómo arrancamos el servidor para ver qué tenemos en esta app pues muy sencillo vamos de vuelta a la consola voy a limpiar un momento y en la consola solamente debo indicar el comando ng serve menos menos open podría también ejecutar el comando tan solo ng serve y él arrancaría el servidor tendría que ir al navegador y abrir una pestaña pero si quieres el open como puedes ver este es un warning que no te preocupes por nada de ello aquí tenemos ya el servidor que ha arrancado me ha abierto la aplicación aunque me la ha abierto en el segundo monitor esta es la aplicación de Angular como tal esta es una aplicación si yo quisesse modificar algo por ejemplo vamos al componente al componente principal y aquí donde tenemos este welcome vamos a decir mi primera app en Angular 7 guardamos automáticamente cuando guardamos se refresca el server y volvemos aquí delante al frontend y como puedes ver tenemos no muy organizado la verdad mi primera app vamos a arreglar esto vamos a eliminar esto y lo dejamos aquí guardamos ahora si me gusta más bien esta es tu primera aplicación en Angular si estás empezando yo te recomiendo que accedas a la documentación que googlees mucho que busques en Google siempre que tengas un error y también aprovecho la oportunidad para decirte que acabamos de lanzar un curso premium para Angular 7 no todas las las lecciones están publicadas en la web aún pero si puedes ver que tendremos si accedes a la web dominicode.com ahí podrás encontrar todo el contenido relacionado con con este curso es un curso que a ver por aquí es un curso que está diseñado para personas que no saben absolutamente nada de Angular y como puedes ver empezamos desde cero con la presentación e incluso explicando que es Angular hasta que hasta lo más avanzado de Angular utilizamos las librerías de RXJS métodos HTTP el deployment novedades que existen en Angular 7 y muchas cosas más si te interesa yo voy a dejar un link en la descripción de este vídeo donde hay un 50% de descuento recuerda no todas las lecciones están publicadas aún solo los dos primeros módulos están disponibles ya pero iremos subiendo el contenido paulatinamente así que muchas gracias por estar aquí te invito a que te suscribas a nuestro curso premium y hasta la próxima ¡Gracias!